Doctora María del Pilar, cuéntenos un poco cómo se ha sentido en esta celebración de los 13 años que cumple Fenalprensa y los 50 años del periódico. Bueno, muy buenas tardes, me complace saludarlos y saludarlos. Nos encontramos en la primera cumbre latinoamericana en Ecuador con el finado presidente, el doctor Juan Delgado. Bueno, usted tuvo la oportunidad de hacer el himno, el himno de Colaper y me sentí muy orgullosa porque los ecuatorianos lo ovacionaron de tal manera que no solo hubo aplausos sino hubo lágrimas. Y lo que me preguntan, no, pues supremamente feliz, feliz por ustedes, feliz porque nos reunimos en esta época tan maravillosa como es la Navidad, como es esa unión navideña donde la gente sin querer de alguna u otra manera le da una sonrisa al que no quiere y al que no le gusta. Entonces, para mí que todos los días fueran diciembre y fueran navidad, advierto que no soy nada, que soy una persona que quiere tener muchos conocimientos a raíz de las personas que estoy rodeada. Estoy rodeada de Paulita, que es una persona que me ha apoyado mucho, ya va a ser abogada, yo apenas llevo mi primer año y ella me ha apoyado mucho. Muchísimas gracias, gracias al licenciado Olivardo Guzmán, gracias a todos ustedes, a mi socia, a mi amiga que quiero tanto, la doctora Nubia Cugia, que es la delegada y vino a este evento desde La Guajira para apoyar al gobernador. Y me parece que el evento fue majestuoso, no solo por la cantidad de gente que tuvimos como nunca, señor licenciado, yo creo que tuvimos 500 personas. Gracias si hubiéramos tenido tres igual, pero el calor humano, el sentimiento, el raizal y todas las culturas que nos unimos al unísono para felicitar a nuestro presidente Santos y para proclamar la paz, no solo por el premio, sino que cada uno de nosotros llevamos dentro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y la verdad que estamos muy contentos y queremos hacerle en vivo aquí la invitación a nuestra cuarta cumbre internacional de periodismo que la vamos a hacer en Santo Domingo, República Dominicana, y nos gustaría firmar una alianza con todos ustedes. Claro que sí, gracias a Dios, ¿hasta cuándo van a estar ustedes? Este, bueno, la cumbre será el otro año en el mes del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Perfecto, ahí estaremos y qué rico poder hacer con ustedes una alianza con lo que nosotros tenemos. Muchísimas gracias.